Anochece la ciudad Nuestras sombras bailan tímidas en la oscuridad Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos fieles a mi amor Y de ti voy perfumándome con besos descubriéndote, amándote Y tú, tú mi luz, tú mi paz, mucho más que una mujer Mi mujer volvándome de estrellas y yo Yo tu ser, yo tu hogar y tu red para saltar Porque te arriesgas a enamor total Amanece la ciudad Y entre mil caricias húmedas Una vuelta más Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos fieles a mi amor Y de ti voy perfumándome Con besos descubriéndote, amándote Y tú, tú mi luz, tú mi paz, mucho más que una mujer Ser mi mujer, colmándome de estrellas y yo Yo tu ser, yo tu hogar y tu red para saltar Porque te arriesgas Porque te arriesgas al amor Ábreme tus alas Que te espera el cielo De mi mano al vuelo A donde sueñes llegarás Porque el amor nos guiará Tú, tú mi luz, tú mi paz, mucho más que una mujer Mi mujer, colmándome de estrellas y yo Yo tu ser, yo tu hogar y tu red para saltar Porque te entregas al amor Total 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 Total